Yo creo que en algún programa abordamos el tema de los famosos GPS, los que miden el recorrido de los jugadores. Y recuerdo que tratamos de explicarle a todos los televidentes que hoy en día, en el fútbol contemporáneo, un jugador, sobre todo los volantes y los extremos, si no recorren el promedio entre 10 y 11 kilómetros, no tienen la parte atlética suficiente para jugar a ese nivel. Lo destacable de Mbappé es que alcanza las franjas de velocidad más altas, porque esa estadística de recorrer los 11 kilómetros es muy debatible. Lo más importante es alcanzar las bandas de velocidad de 25 kilómetros por hora, que más o menos son 5 metros por segundo. Pasamos a los de 30 kilómetros por hora, que son por ahí 7 metros por segundo. Y hoy Mbappé logró en tres arranques, porque lo ponen en la pantalla, la velocidad de 35 kilómetros por hora, que es más o menos entre 9 y 10 metros por segundo. Una cosa extraordinaria y el mejor en el mundo en eso. Gran parte del resultado que tuvo Francia el día de hoy. Aparte de eso, la manera de asistir, de pegarle a la pelota, y tiene lo que yo creo que está explicando Don Roberto, el amague ese que va a patear y engancha y le pega de zurda, y pocos le pegan bien de zurda como él. Ahora, profe, es más para usted una condición físico-atlética que... No, 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 tiene una técnica envidiable y combina las dos cosas y es imparable. Todos los duelos manuales, todos los duelos, pues de 10 ganado, 8 duelos. Sí, así es. Oye, Juan Carlos, ¿puedo interrumpir un momento? Un jugador con estos niveles que tú estás haciendo de velocidad y de cambio de ritmo y todo eso, ¿sabes quién se asemeja a esas velocidades? Vinicius. Sí, sí. Vinicius, por eso, imagínate el tema de que haya ido Mbappé al Ramadillo. Pero unas tres rayitas abajo, ¿no? Pero Vinicius... No, no, no. Está hablando de... Es muy joven. Está hablando de arranque, de velocidad, de constancia, de velocidad. Vinicius tiene 20 años y el otro tiene 24 años. Ahora para... Yo creo que Vinicius puede llegar, no al grado de Mbappé, pero puede ser un jugador... De calidad y talento. De calidad y talento muy bueno. Ahora para los interesados en el juego y el juego como tal, todos destacamos los arranques de Mbappé. Pero hay una cosa que tiene por encima de muchos otros y es el freno. Porque no puede haber arranque sin freno. Y eso a veces se obvia. Porque el arranque es producir energía. Y viene en el arranque, en apoyarse en la cancha para poder arrancar. Igualmente, como reduce de fuerza y es capaz de frenar. Eso es para jugadores privilegiados. Es el cambio de ritmo. El cambio de ritmo. Pero después aflojo, me paro completamente. Aclarando, Roberto, que el cambio de ritmo no es de primera... Es de primera a quinta y de quinta a primera. No hace pausa, no tiene que desacelerar. O sea, es un Ferrari, profe. No, es una cosa impresionante. Enfaites, 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 estás en un deleite. Mbappé sí está jugando maravillosamente y es el mejor de todos. No, yo creo que sí. Pero también es muy importante entender lo arropado que está Mbappé. Mbappé no juega solo. O sea, Mbappé tiene una protección, un aparato defensivo sólido. Rabiot en medio campo recuperando. Rabiot lo ha ayudado mucho. Ni siquiera hablamos de Dembélé. Dembélé no existe, ¿no? Imagínate el ataque de Dembélé, Giroud, Mbappé, Griezmann atrasito de ellos, ¿no? Es un equipo muy completo y eso le da más libertades a Mbappé para desarrollar ese tipo de fútbol. Si comparamos con el caso de Messi, características muy distintas. Y creo que Messi sigue siendo el mejor de todos a pesar de los pesares, ¿no? Pero, ¿qué diferencia en cuanto al acompañamiento? ¿Qué diferencia lo que tiene Messi alrededor, sinceramente, y lo que tiene Mbappé? La pregunta es si Francia vuelve a ser el gran candidato. Había llegado al Mundial como el gran candidato, pero después fue bajando. Y cuando llegó la elección de Benzema, la baja de Benzema, muchos le quitaron argumentos al equipo francés para poder ser campeón del mundo. Ahora, hoy tampoco le ganó a un gran rival. Hay que verlo con el gran candidato. No, sí le ganó un buen equipo. David, es lo que quería decir. A ver, a ver, a ver, a Polonia. Para defenderse, que aquí lo destacamos que casi no, nosotros, bueno, México no le pudo llegar, que no lo atacó o que ellos hacían un trabajo defensivo. Bueno, hoy los arrollaron y mostramos, yo creo, perdón, se le demuestra a todos que cuando se ataca, por muy buen sistema defensivo que tiene, algo va a tener. Si recuerdan, tuvieron la mejor opción al minuto... Bueno, cuando cae el gol de Giroud, la mejor llegada había sido de Polonia. Es un remate ahí a quemarropa. Con una Francia sobrada, ¿no? A quemarropa, ¿no? Y Griezmann, yo creo que dio una cátedra de jugar de lo que llaman los italianos los tres cuartistas, o los nueve y medio, entre diez y nueve. Y cuando el equipo lo necesita, se suma como segunda delantero y afecta la decisión de los dos centrales. Está jugando muy bien Griezmann. Y lo que dice Hugo, entonces la pelota va a Mbappé, él hace el recorrido al primer defensor central en relación con la pelota, lo arrastra como par que es, y le deja siempre a Mbappé el uno contra uno. Es que quería comentar lo de David, el tema de Champs es muy inteligente, porque el juego de ataque de Francia lo que hace es cargar hacia Dembélé del lado derecho. Y Dembélé, que no se me acuerdo con Roberto, sí existe, porque Dembélé está haciendo un trabajo de distracción. De distracción es conducir cuando... Yo digo que... Bueno, pero no existe que ni hablamos de él, Roberto. No, pero no digas que no existe. No, tú dijiste que no existe. Entonces, existe porque resulta que él desarrolla el juego a nivel ofensivo de Champs lo que hace es hacer el juego que se cargue del lado derecho. Porque Dembélé tiene una de las características que tiene es conducir, 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 porque la defensa se va cargándose a ese lado. Y se tira hacia el centro. Pues hace el recorte para dárselo a Griezmann y Griezmann cambio de frente para dejar a Mbappé mano a mano contra el defensa. Y ahí es peligro de gol seguro. Entonces, Dembélé tiene una función y Griezmann tiene una función que no tiene en el Atlético de Madrid. Claro, en el tercer gol. No, claro, son complementarios. Y Dembélé se la pone a... Como si no existiera, parece que no existe. Este, imagínense, es Dembélé y lo que desequilibra por derecha. Pesan tanto los demás que a muchos se les olvida que ahí está Dembélé. A eso me refería con que no existe. Por supuesto que existe. Como si no participara. Porque por los costados desequilibran ambos. Casi siempre Dembélé por derecha, Mbappé por izquierda. Pero además intercambian, ¿verdad? Girussi es el que guarda más una posición fija. Y lo de Griezmann, que sí me parece extraordinario, atrás de ellos. Ahora de Champs. Es un ataque poderoso en lo individual, pero bien complementado y muy flexible. No te repite la forma de atacar a ese equipo. Tiene un hombre en medio campo que es un contención formidable. Entonces, Bení. Sí. Ese jugador es... Como lo tuvo hace cuatro años con Pogba y con Kanté, ¿no? Más creativo Pogba. Bueno, ahora, ya hace cuatro años, cuando uno trataba de buscar en esta selección francesa a un futbolista que haya sido la estrella del Campeonato Mundial, era difícil encontrarlo. Es decir, sí entendíamos que Benzema ya empezaba a descollar como un jugador diferente. Pero era más un juego de conjunto. Sí. Este equipo... Espérame. A ver... Y Zidane. Canté. No, 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 no. Pero yo estaba... A ver, yo estaba de hace cuatro años. El Campeonato Mundial en Rusia. Siempre lo ha tenido, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Tuvo Platini, tuvo Zidane. Pero a ver, Rafa, cuéntame quién fue la gran estrella de... En la selección francesa en hace cuatro años. ¿Quién fue la gran estrella? ¿Giro? No, no. No, mucho más que... Mbappé, la novedad. 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 Mbappé, Mbappé, Griezmann. Mbappé, Griezmann jugó muy bien, Pogba jugó muy bien. Pero es igual que este. Se repartieron los créditos. Este es un equipazo. Sí, sí, sí. Digo, destaca Mbappé porque tiene todo lo que se ha comentado. Y le recuerdo a José Ramón... No lo encuentras en ningún otro jugador. Le recuerdo a José Ramón que fueron campeones del mundo sin Benzema. Está bien, está bien. ¿Pueden volver a ser campeones del mundo sin Benzema? Lo que pasa es que existe... No cantes victoria antes de tiempo. En el equipo de Francia. No cantes victoria antes de ganar.